Tintiri 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 Ah, se spawnean si Si estoy aqui, con el mod de una palabra Si, tengo que Ando de mod por vasco Si espera que hay el árbol me cago en que que se que sea invisible no no es invisible no es invisible y que hago despego estoy recargando despega si quieres